El pelaje rabicano El pelaje rabicano o rubican es un patrón muy característico, ya que se trata de que sobre cualquier pelaje base se muestre una cierta cantidad de pelos blancos añadidos, y además, en la mayoría de esos casos, tienen de color blanca la base de la cola. Este pelaje es uno de los más raros que existen, y son muy valorados por la combinación de colores de su pelaje. Se considera dentro de los patrones blancos distintivos que llaman la atención. Actualmente, ya se conoce la base genética de varios de esos patrones blancos, como el tobiano. El sabino El splash white Y el dominant white Pero la genética subyacente de los rabicanos sigue siendo un misterio. Este es un patrón que generalmente da a los caballos un cromo extra en forma de pelos blancos intercalados, en el tronco del caballo, los flancos, la base de la cola y en algunas otras áreas, y de lo único que se tiene certeza es de que se debe a un único alelo dominante. El fenotipo rabicano se ha observado en varias razas equinas, como en la Cuarto de Milla, los árabes, Los pura sangre inglés, Los guamblus, El manga larga brasileño, Y los criollos sudamericanos, Incluyendo el mexicano. En documentos antiguos catalanes, se mencionan algunos caballos con la cola cana, pero con el nombre de caballo rabicano como tal, aparece hasta el año de 1445, en la obra titulada Orlando Inamorato. De igual manera se menciona a un caballo morcillo rabicano, en la auracana de Alonso de Ercilla. Los caballos rabicanos pueden presentarse en diversos grados de intensidad, según la cantidad de pelos blancos añadidos en el pelaje de base. En los casos más mínimos, los pelos blancos son escasos y en la base de la cola casi no se pueden observar. En cambio, en los pelajes de máxima expresión, la cantidad de pelos blancos es muy considerable, y la base blanca de la cola muy destacada. Los pelos blancos son numerosos en los flancos y el estómago, pero también se pueden presentar en la cabeza. Esa es la principal característica que los distingue de los pelajes ruanos, con los que casi siempre se suelen confundir. Hay expertos que opinan que los pelos blancos nacen en pequeñas áreas despigmentadas de la piel. En algunas partes del mundo, este patrón es llamado como tic-tac blanco. Las características suelen incluir rayas horizontales en la base de la cola, rayas blancas verticales en los costados del caballo paralelas a las costillas, y manchas blancas en el estómago, ubicadas más cerca de las patas traseras que de las delanteras. A los rabicanos también se les llama como colas de zorrillo o colas de mapache, ya que la cola rayada puede parecerse a las marcas de la cola de estos animales. El rabicano fuertemente expresado es muy raro, pero cuando se presenta, su mezcla de pelo blanco se extiende hasta la grupa, las caderas y por todo el tronco, aproximadamente cubriendo dos tercios de su longitud. De igual manera, se distingue del color roano por la concentración de pelo blanco en la base de la cola y en las verijas. Tras un examen cuidadoso, es posible encontrar pequeñas motas rosadas en la piel de algunos rabicanos, especialmente en las mucosas, que generalmente no están presentes en los roanos. Estos pueden coincidir en la mayoría de los casos con el lugar donde crecen pelos blancos en áreas pequeñas y no pigmentadas de la piel. A veces, también se piensa que el rabicano es un manchado de sabino. Sin embargo, las manchas del sabino afectan la base de la cola solo cuando hay una gran cantidad de pelo blanco en el cuerpo del caballo, incluidos el estómago, los costados y las patas. El sabino también se caracteriza siempre por tener marcas blancas en el hocico, algo que no se encuentra con gran frecuencia en el rabicano. La combinación más frecuente de los rabicanos se da con los caballos de pelaje alazán y colorado. Sobre estas bases, se expresa con mucha fuerza. Este pelaje no es visible en los potros, sino más bien se vuelve notorio con los años, como si se trataran de canas pero a muy temprana edad, generalmente después de los 5 y los 6 años, o incluso más tarde, aunque existen casos muy raros donde sí se presenta en los potros. La extensión del pelo blanco no cambia con la edad, y como las manifestaciones suelen ser insignificantes, este patrón no suele observarse en los documentos genéticos que describen al animal, ni en su registro. Este patrón aún no ha sido lo suficientemente importante como para ser objeto de estudios científicos. Algunos sostienen que al menos en algunas líneas sanguíneas, el color está controlado por un alelo dominante, lo que se traduce a que se presentará en toda la descendencia de esos animales. También existe una hipótesis de que el gen responsable del rabicano está muy estrechamente vinculado con el gen responsable del sabino, o incluso, se piensa que podría tratarse de una variante o una combinación con algún otro gen, ya que cuentan con un gran parentesco entre los dos y se presentan en las mismas razas de caballos. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 100,000 aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 200 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún integrante de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!